Carnavales al Día es el programa de Néstor Buscemi. Allí se enteran muchas de las primicias del carnaval. Con él conversamos. ¿Cómo marcha el programa? Bueno, muy bien, la verdad muy contentos. Décima tercera temporada ya de Carnavales al Día, llegando al final y la verdad muy contentos por la repercusión siempre del público, de la gente, con los mensajes, con las redes sociales que sabemos que nos acompañan. ¿Hasta cuándo siguen, Néstor? Bueno, seguimos dos días después del escrutinio, o sea, el martes siguiente del escrutinio, ahí ya terminamos definitivamente, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo año. Transitando ya el último fin de semana del carnaval, ¿qué te ha gustado? Bueno, lo que me ha gustado fue la participación, el interés del Estado en los carnavales, algo histórico, algo que se venía reclamando hace muchos años, que el Estado también observe la fiesta y trate de apoyar fundamentalmente lo que fue el show de comparsas, que es algo histórico, nunca visto y bueno, creo que el show de las comparsas para los próximos años va a ser algo grandioso. ¿Qué no te ha gustado o qué hay que mejorar? Y hay que mejorar aspectos sustanciales de la competencia, los horarios, los accesos, la llegada, la permanencia, es mucho tiempo el desfile de las comparsas, es mucho tiempo el show de comparsas, hay que acortar definitivamente el tiempo de desfile porque se hace un carnaval muy largo, no podés estar de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana porque realmente es inaguantable para cualquiera y todas esas cuestiones hay que pensar en el espectador y hay que tratar de hacer un espectáculo que sea sostenible, sustentable, que sea ágil, dinámico, que sea atractivo, entretenido, no solamente para nosotros los que estamos acá y consumimos todos los años, sino también para atraer al turista. En estas condiciones es un espectáculo que carece de estas posibilidades para la gente que viene de otros lugares y es que pretendemos que el carnaval de corrientes trascienda a nivel nacional. ¿Qué le decimos a la teleaudiencia? ¿Te parece que recordemos días y horarios de carnavales al día para estos dos próximos programas? Carnavales al día de lunes a viernes en Radio Continental de 14 a 16, los esperamos porque esta semana está caliente, caliente el final de los carnavales como todos los años.